María Corina Machado denunció el secuestro de su abogado y representante de la oposición ante el CNE de Venezuela. Perkins Rocha, el asesor legal y vocero de la campaña de la opositora María Corina Machado, habría sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. La líder opositora María Corina Machado informó que el régimen de Nicolás Maduro secuestró a quien se desempeña como su abogado personal, el activista venezolano Perkins Rocha, quien es reconocido por su labor como coordinador jurídico y representante del Comando por Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral, CNE. El régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a mi amigo y compañero de causa, Perkins Rocha. Un hombre justo, valiente, inteligente y generoso. Un venezolano ejemplar. Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Nosotros seguimos adelante, por Perkins, por todos los presos y perseguidos, y por Venezuela entera. Seremos libres, señaló Machado este martes. Según María Costanza Cipriani Rondón, esposa del abogado, detalló que Rocha lleva desaparecido desde las 11 de la mañana de este martes. Mi esposo no es un delincuente, es solo un ciudadano que anhela y lucha para que todos vivamos en libertad, señaló a través de X. A pesar de que el Comité de Derechos Humanos del Partido 20 Venezuela señaló que, sujetos no identificados, se habrían llevado a la fuerza a Rocha. El activista venezolano de DHH, Vilca Fernández, aseguró que el asesor legal fue capturado por los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, quienes lo habrían trasladado al Helicoide, un centro penitenciario en Caracas. Esta detención arbitraria se suma a los más de 100 activistas opositores que fueron detenidos durante la época electoral y se da un día de la nueva marcha convocada por Machado para este miércoles 28 de agosto. A un mes de las cuestionadas presidenciales del pasado 28 de julio donde la oposición ha reclamado la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia. Nos vemos este miércoles 28 de agosto en las calles. A un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio, cuando votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González, había indicado la dirigente en un video. No presentaron ningún papelito y salieron corriendo a esconderse detrás de su Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, sometido a la tiranía, que no tiene vela en este entierro, para lavarle la cara a su CNE fraudulento, señaló la dirigente sobre la sentencia del TSJ de Venezuela que ratificó la reelección de Nicolás Maduro. Victoria declarada por el CNE.